Vamos a presentar un ciclo de canciones que va titulado como El libro italiano de canciones de Hugo Wolf. Es un libro de canciones de Lides muy interesante porque en el tiempo en el que Wolf lo compuso estaba él pensando en componer una ópera y no le llegó un libreto convincente por lo cual ya había recibido esta serie de Lides italianos que le habían parecido muy interesantes y se comenzó a componerlos en forma desordenada. De tal manera que al final, cuando ya terminó de componerlos se dio cuenta de que carecían de un contenido dramatúrgico lógico por lo cual escribió que él le dejaba libre albedrío a los intérpretes de contar su propia historia. O sea, combinar los Lides, las canciones a su manera cambiarlos de orden, quitar algunos o en fin, hacer una mezcla propia para contar una propia historia. Y es la que hacemos nosotros aquí que vamos a presentar en Bellas Artes el próximo 17 de mayo al cual queremos hacer una gran cordial invitación al público que nos vea ahorita, que nos escucha para que vengan al concierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!